Miren las lucitas, que bonitas Fíjense que en el video no se ve clarito como estando aquí Ahí se ve como que estuviera bien oscuro, pero fíjense que se ve clarito Ya estando aquí Entonces, así es como se ven, miren Pero me voy a ordenar otra porque solo llega hasta allí Y faltaría esa partecita de allí, entonces me voy a ordenar otra Y vamos a comprar algo para ponerlo bien organizadito Porque ahorita solo los puse así nomás, solo quería enseñarles Ahí me van a disculpar que se cortó el video así porque me entró una llamada Estos, miren, las pusimos las estaquitas Y he hecho raíces y las sembramos aquí y ya están bien bonitos los palitos Ya ahorita que ya tiramos la basura Ya solo falta que lavar las sillas esas que les dije que iba a lavar Bien lindo se escuchan los pajaritos Ahora voy a desocupar todo lo que tengo allí en el Enfrente, en el corredor Porque lo voy a lavar para sacar todo ese amarillo del polen Miren esta mesa como está, de amarilla, de polen Así está el porche y tenemos que limpiar aquí también Miren, les voy a enseñar como está Miren como se ve aquí Amarillo El polen Ahorita voy a quitar esas cosas Y mi esposo que se lleve a guardar esa madera que nos sobró Para lavar Para sacar el polen Y aparte de que ahora, este año Comencé yo con alergia No había padecido de alergia Y ahora resulta que ya padezco de alergia Miren que bonito tengo aquí Cuando terminan aquí estas gradas Miren, miren que chulas se ven estas flores Bien bonitas El día cuando les enseñé todavía no había flores Miren que bonitas están Y estas que les digo yo, las cabecitas Cuando está fresco les gusta A ellas se ponen bien verdecitas Y ahorita nomás uno o diez de calor Miren como se pone La hoja se pone bien como tristosa Pero la flor es bien linda Y si se llena de flores Miren que bonita se ve Esta otra también ya reventó Es de la misma de allá De la misma que tengo allá abajo Ni se miran bien por lo Por el brillo del sol no se ven bien casi Como son blanquitas Pero llevan ese color El colorcito que echa adentro Miren que bonito Ya estas ya florearon todas Esas van a ser todas Y aquí ya se le cayó la primera Aquellas moraditas que les acabo de enseñar Sembramos De allá de este lado En la entrada había bastantes Y las trajimos para aquí Ahí van ya miren Cuando floreye se va a ver bien bonitas Todas ahí juntitas Miren estas son las rosas Que les dije que les iba a enseñar Cuando ya estuvieran reventaditas Miren Baje una así Para que se mire de frente Así poquito Miren que bonita Lástima que en el video No se ve cabal Al color que En el video Es de mira más pálida Se agafó No hombre Es que este es un común Yo creo que sí Ay que rico huele Ay me trago el vestido Que rico huele Miren Miren como esta Ay yo no se porque Que es lo que tiene este teléfono Pero que Siento que no me esta grabando bien Oscuro Está bien Pero pasa que aquí esta afuera Pero yo parece que se mira más claro Y yo ya lo puse Y no está Miren que después de la floreada Que ya le voy a quitar todo esto Miren que bonito Para que crezca Y de allá de la casa Como se agarra Como en alto Se ven bien chulas Bien bonitas Se quebró o no Miren que chulas Bien bonitas Pero en el video Se ven más pálidas Es que el color Es chulo Y me encantaría Que se vieran En el video Así como se ven En real Pero no se ven igual Se ven más pálidas Porque el color Natural Que yo le veo Es bien hermoso Bien bonito Y bueno Vean la diferencia Ya tiramos la basura Esta puerta Ahorita se la van a llevar Ya Ya lo demás Ya lo tiramos Ahorita nomás Les ando grabando No grabé Cuando estábamos cargando Porque como yo Estaba ayudando A puchar Todas las cosas Y allí ya quedó Más libre Miren la madera Que les dije Que tenemos Aquí este es Un poquito de tierra Que vamos a usar En algún jardín Vamos a recoger Esa basurita Ahí iba a comprar El algo más Para tapar Ese poquito de madera Y esa se va Allá también Ahorita ya tienen Ahí la carreta Donde la van a llevar Una carretilla O como se llama No me acuerdo Yo carreta Les digo Porque parece carreta Aquí un montón De cumbos Que había En todo Ya tiramos La alfombra Ya quedó libre Así que ahora Ya me quedó libre Aquí para lavar La silla Voy a lavar Allá enfrente Y voy a lavar Y voy a lavar La silla Para que quede Todo bien bonito Ya voy a Ya me siento alegre Porque ya no Miro ese tiradero Ya no Ahorita solo La puerta Pero ya que se lleven La puerta Ya va a quedar Bien Ahí esas cosas Se le olvidaron Allá las voy a poner Con una silla Porque se le olvidaron Echarlas al otro Que las iba a llevar Se quedaron allí Sobre la casita Pero ya va a quedar Libre Gracias a Dios Y aquí también Esta ya la tenemos Que lavar Alguien que les prestó Para cuando Vimos guardando Cosas Esta caja La vamos a lavar Para Para Entregarla Así que ahorita Lo que voy a hacer Es esto Terminar de quitar Esto Y a lavar Eso no se los muestro Porque se van a aburrir Miren Este Este como está allá Bien marchito Y más que cuando llueve Y les cae agua Se marchita más rápido Pero Pasando estas flores Y tengo las otras Miren Para divertirnos Como aquí está Algo altito Esa es la vista Que tengo Miren Que bonito Está bien hermoso El día Así que si ya no le grabo Más Pasen feliz día No sé si voy a grabar más Pero si no Pasen feliz día Miren ya lavé el porche Ya me quedó bien limpito Este de aquí estaba Como nacido Usted miraba Miren que bonito quedó ya Y aquí donde estaba Lo amarillo Le tiramos Las arándalas Las hemos dejado aquí Para que se seque Porque estaban bien sucias Aquellos de allá También les tiré agua Miren como se ve Ya diferente Estaba amarillo De polvo Ahora voy Ahí a las sillas También ya les tiré agua Ahí las tengo secando Ahora voy Para el lado de atrás A lavar Las otras sillitas Que les dije Que tengo allá Al lado de atrás Pero aquí pues Ya terminé Miren Ahora si ya estoy Contento Hoy me voy Para el lado de atrás A lavar las sillitas Y ahí les enseño Llegó el momento De limpiar las sillas Este volado es nuevo ¿Cuál es el que tira fuerte? Este va a ser Miren esta carambada Es diferente Miren Son los elías Esto para adelante Ahí sabe Miren 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 Creo que no va a necesitar De pintarla Miren Nomás la voy a lavar Con jabón Y ya va a quedar bonita Miren Este se miraba Así como cheluzca Pero es lo justo Miren Ahorita voy a A terminarla de lavar Y les muestro Cómo quedó Miren Les quiero mostrar El jabón Que estoy usando Es de este Lo vimos en la tienda Y me dice Mi viejo Este es el jabón Que anuncian Que según solo Le tira rápido A los trastes Y se limpian bien Ah pues llevémoslo Le dije yo Para ver cómo está Miren Miren cómo estaba La silla Y cómo La diferencia Miren Ahí no le restregaron Todavía Miren Solo le dicen Los lados Y miren La diferencia Estaban bien Sucias Las sillas Miren Miren Cómo se ve La La diferencia De donde estaban Los susos Por eso Yo pensé Que iba a necesitar Pintura Porque se miraba Estaba bien Bien sucio No sé si van a poder Bien Porque así Se ve bien Sí Es que les quería Mostrar la diferencia Cómo se veía De De sucia Si bien se ve Miren ahí La diferencia Ya van a quedar Bien bonitas Ya terminé De lavar La silla Ahora no me voy a Esperar Que se seque Poquito Voy a ver Si puedo poner Yo unas Unas luces Que compré Que ya Tengo casi Un año De tenerlas Y no las he puesto Que son Solares Para ponerlas Aquí Para que en la noche Este Iluminado Y se vea Bonito Miren Esta es la vista Si los venimos A sentar Aquí Miren 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 Ahorita falta Que se sequen Pero ya Quedaron Bonitas Yo pensé Que Como les digo Pensé Que ya se les había Salido el color Pero no Todavía aguantan Este otro año Pero de vez en cuando Si les vamos a dar Una pasadita Para que no se vayan A hacer más 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 fellitas Pero si yo Me siento aquí Ahorita no me siento Porque me mojo Esta es la vista Que tengo Miren Ahora si ya estoy A gusto Porque ya quedó Limpio Ya quedó limpio Me falta Porque Unas sillas Que están ahí Que las van a venir A llevar Que son de fierro Ahorita voy a quitar Esto de aquí Le voy a aventar Agua esta también Que la lavo De vez en cuando Era Era la La casita De De mi hija Y yo no la quise tirar Ahí la he dejado Se quedó una basura Aquí Esta es ven El cumbo Pero si Solo voy a quitar Eso de ahí Y le voy a tirar Agua Yo nomás Le aviento Este Así lejilla En líquido Y queda bien bonita Y se la voy a enseñar No sé si lo vaya a hacer Ahora Pero ahí se lo voy a enseñar Cuando ya esté Bien limpita Miren Les voy a mostrar Como está esta casita De sucia Este es un color Acua Y aquí se mira azul Este es azul No sé por qué Siempre cambian El color Aquí más o menos Se ve el color Les quiero mostrar Como está Y a ver Como queda Después que la lave Yo le voy a tirar Lejilla Lejilla es la que Se llama bleach Porque hay cloro Y hay bleach Entonces yo le pongo De él Que se llama Bleach Uy Uy Este es mi malta Quebrado Aquí tengo este Miren Ahí está quebrada La caramba Voy a traer el otro Porque este no sirve A ver si el otro Está bueno Les quiero enseñar Que ya comencé A tirarle la lejilla A la casita No he terminado Pero les quiero mostrar La parte donde ya terminé Miren Desde que les comencé A grabar Miren Aquí esta parte Yo no he restregado nada Solo le tiré La lejilla Que les digo El bleach Y quiero que vean La diferencia Miren ¿Saben cuántos años Tiene esta casita? Mi hija acaba de cumplir 26 años Y yo La compré esta casita Cuando ella Iba a cumplir Tres No tenía los tres todavía Y miren Solo lejilla Le he tirado No le he restregado Siempre le doy Una restregadita Donde queda alguna Como aquí Por estas partecitas Miren Le voy a dar Aquí ve Que tiene basurita Nomás ve Pero vean Miren donde ya le tiré Lejilla Miren donde no le he tirado Si es que yo creo Que en el video No se ve Cómo está de sucia A como yo La estoy mirando No aquí se ve Miren Miren cómo está Yo no le he tirado Solo le tiré agua Para tirarle lejilla Después Pero miren Esta parte de aquí Está bien sucia Allí Solo lejilla Le he tirado Entonces ahí Tal vez Le voy a pegar Una restrejadita Para sacarle Para sacarle Esa ciudad Suciedad Pero miren Quiero que vean La diferencia Donde ya le tiré Miren Donde está la puerta Aquí la ventanita Esta No sé si iba a dejar Ver esta No deja ver Casi Voy a ponerla Aquí voy a ver Si ahí ve Esta ya está limpia Aquella Todavía está sucia Miren Pero como les digo En el video No sé si se va a ver Bien Como yo veo La diferencia Aquí Todo esto aquí Ya le tiré Aquí ya le tiré Aquí no Miren Está como Esto es como Se ve como nacido Si Si se ve Yo creo que Ustedes lo van a ver Bien Yo aquí por el sol No alcanzo De ver mucho La diferencia Pero miren Aquí Como sabe Es Esto Esto amarillo Si sale Pero lo de esto Otro Viene siendo Parte como Como partes Como nacidas Lo que está aquí En la sombra Miren esta parte Como está Vean la gorita Antes de que yo Miren como está Aquí se van a ver bien Porque está La sombra Y la sombra Con la sombra Se ve bien Miren como está De nacida No tiren las cosas Gente Porque En principal Este material Que no se arruina Mi hijo Ya me dio Un nieto Y Que pasa Si él tiene una niña A él le va a servir Esta casita Y miren Y como les digo Tiene 23 años Un poquito más De 23 años Porque Mi hija ya cumplió Los 26 Y me decían Y esa casita Tírela Ya si ya nadie Lo ocupa No les dije Ahí lo voy a tener Porque A mis nietos Tal vez les va a servir Y miren Ya vamos algo cerca Que se pongan Las pilas Mijo Entonces para que Para que Tenga una niña Tengan una niña Que le pidan a Dios Que le dé una niña Para que venga Estarse en esta casita Jugando Así que miren Voy a seguir Limpiándola Porque Ya se va viendo Bien bonita Miren Miren la diferencia Si estaba sucia Voy a seguir limpiando Miren Les voy a enseñar Que puse las luces Aquí en la pergola Pero Así provisional Para mientras Porque quiero ver Como se ve de noche Pero vamos a comprar Unos ganchitos Para Porque ellos traen aquí Como para trabarlo Miren Ahí Para trabarlo Entonces Vamos a comprar Ganchitos Para ponerlos Y ponerla bien Yo ahorita Si nomás Lo he puesto Para mientras En unos clavitos Para ver Como se ve Aquí en la noche Así que yo ya Miren la vista De aquí atrás Para allá Las rosas Miren que bonita Así que yo aquí Ya está limpio Esta silla No necesita pintura Pero esta Si va a necesitar Poquito Miren Porque como a esta Le da más el sol Se ha pelado Poquito Es que Esa va a necesitar Un poquito Tal vez Tenemos ahí Para ponerle Y la casita Que quedó así Miren No les Grabé En el momento Que terminé Porque Se me estaba Descargando El teléfono Y me fui a A lavar A lavarlo A cargarlo Así que ya Quedó bien Lavadita La casita Miren De este lado Que les mostré Que era el que Estaba más sucio Miren Y como les dije 26 No 23 años Tiene esta casita Eso tenemos De tenerla Así quedó De adentro Miren Para que los niños Jueguen Tal vez Voy a Más adelante Vamos a arreglar Aquí Echamos como arenita Para ponerla ahí Por ahorita Si la tenemos Porque si la ponemos Así nomás Se ensucia Más rápido Y así Porque ahí Se mantiene Más limpio El agarradero De aquí Es el que le arruinaron Miren Pero todavía Se puede agarrar Así que ya Quedó bien bonita Miren gente Les voy a dar Un Una vuelta Como dicen De 360 Ahí tenemos Que volar Monte Y aquí Miren El poquito Madera Que quedó Ya Y el poquito Tierra Que tenemos Allí Miren Así quedó Ya Ya limpio Ahí tenemos Esas Sobras Que tenemos Que limpiar En la casita Para Para hacerle Espacio Y también La otra La de gas Para quitar Eso de ahí Para que también Se vea Todo limpio Ahí es que Así es como Quedó Y ahora Si Yo ya estoy Alegre Nomás Enrollar Esa La manguera Infeliz Que Me da Miedo A veces De repente La miro Como que Fue La culebra Y yo A las culebras Les tengo Miedo Esta es la Que usamos Para asar Carne Es de Carbón Y este De gas Esta es la De gas También Quiere una Lavada Pero es que Vieran Que uno Trabajando No le Queda Lugar Casi Esos dos Días De descanso Se van Rápido Y como El domingo Los vamos Temprano Para la iglesia Ese día No se puede Hacer Absolutamente Nada Así es que Miren Este día Aproveché Yo que Hoy nos Fuimos Porque Mi esposo Llegó a Mis suegros Donde un hermano De De Mis suegras Que tenía Que ir A hacer Algo Allá Y yo Me quedé Para Deber De Terminar De Limpiar Así que Miren Este Es el Terrenito De Aquí Así Me gusta Ver a Mí Que Este Limpio Así Como Les digo Esas dos Cosas De Allí Las Vamos A Guardar Y Ya Va A Quedar Limpio Gracias A Dios Que Ya Vamos Saliendo De Todo Eso Y Ya Como Les Dije Yo Ya No Estaba A Gusto Con Ese Montón De Basura Y Miren Que Bonito Está El Día Todavía Les Voy A Grabar Cuando Cuando Ya Este Oscurito Todavía Está Alumbrando El Sol Les Voy A Enseñar Cómo Se Ven Las Luces Ahí En La Pergola Ahorita Les Voy A Mostrar Ya Como Me Quedó El Porche Y Miren Aquí Ya Puse La Silla Estoy Lavando Los Los Tapetitos Que Van En La Silla Ya Los La Vey Ahorita Los Estéis Secando Así Que Aquí Es La Vista Desde Aquí Miren Ese Lo Tenemos Que Ir A Tirar Esa 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 Entradita Aquí Bien Bonito Se Ven Las Flor citas Ahí Bien Así Que Aquí También Ya Está Limpio Ya Ya Estoy Contenta Por Aquí Y Tal Vez Le Voy A Dar Una Limpiadita Porque A Veces Quedan Pringas De Así Gotas De Agua También Falta Que Limpiar Esta Pero Pues Ya Lo De Malla Lo Más Grande Ya Estuvo Ya Solo Falta Lo De Men Así Que Así Me Despido De Ustedes Y Espero Que Se Animen También Al Igual Que Yo A Limpiar Porque Las Casas Con Tiradero No Se Ven Bonitas Nomás Quiero Despedirme De Ustedes Con Esta Linda Vista Miren Para Que Alegren El Ojo Este Guido También Que Me Encanta Miren Me Encanta Como Cuelga Como Les Digo Que Antes Así Como Esta Partecita Así Estaba Todo Alrededor Y Podíamos Estar Aquí Y No Nos Miraban Pero Como Ahora Las Y Bueno Gente Me Despido De Todos Ustedes Pasen Feliz Día Espero Que Estén Sanitos Y Si No Están Enfermos Que Dios Lo Sane Tengan Fe Porque La Fe Mueve Montaña Que Dios Les Bendiga A Todos En Este Precioso Día Mueve Mueve L And And Gracias.